Música Gracias, estamos aquí en el evento PAC Expo de Las Vegas del año 2015, en el primer día de nuestra gran apertura. Estamos en el stand de Leibinger, en este caso estamos haciendo el gran lanzamiento a nivel mundial de un sistema de verificación de Leibinger integrado con nuestro sistema de impresión. Brevemente les voy a hacer una reseña, nosotros somos una empresa alemana con más de 60 años en el mercado y la gente nos ha conocido muchas veces por sistemas de numeración básica. Desde hace unos 30 años hemos ingresado en lo que es la codificación y en el evento particular estamos viendo lo que es la integración del mejor sistema de impresión, de codificación de Ingel Continuo en combinación con un sistema de verificación. ¿Qué estamos brindando? La certeza de que lo que imprime está correctamente impreso y va en su producto, sin importar el tipo de industria que es vital. Tenemos un gran desarrollo permanente, tenemos un equipo de R&D dedicado exclusivamente a lo que es buscar nuevas soluciones de acuerdo a lo que los clientes nos están indagando. La codificación en la industria en general consiste en colocar normalmente un número de lote de vencimiento, la fecha de fabricación y algunos otros detalles que pueden incluir códigos de barra. La codificación se puede estar haciendo en línea como estamos simulando en este disco, donde estamos imprimiendo unos datos variables y una fecha de vencimiento. El problema que tiene la mayoría de usuarios es que cuando no tienen el equipo de Leibinger, sucede que a veces las impresiones no son claras o pueden estar faltando en el producto. Y para eso hemos integrado, que es el lanzamiento que estamos haciendo de un sistema de verificación, que le está indicando al cliente que su impresión está en el producto y está correctamente impreso. Esto es algo que la gente siempre llama la atención de tener del mismo proveedor, porque cuando viene a diferentes proveedores, a veces puede haber algún tipo de inconveniente que no lo pueden resolver. Cuando viene el mismo proveedor, la solución es integral y es muy sencilla de aplicar.